hola qué tal estáis mirar voy a hacer la cena y he pensado grabar lo que lo que me voy a hacer y voy a encender ya el aceite para que veáis lo nada lo que vamos a tardar nada de nada además tengo todo aquí ya preparado os lo voy diciendo a la vez que lo vamos que lo voy poniendo mirar un huevo le pongo una pizca de sal aquí tengo trigo o sea trigo no es que lo he leído aquí pero no es harina normal esta vez pero vamos que utilicéis la harina que queráis yo lo que pasa es que ya lo he dicho en algún vídeo que no como harinas y normalmente para estas cosas lo utilizo trigo saraceno no sé si voy a tener suficiente si no sí sí porque ahora esto va a dejar esto es media cebolleta picadita y un calabacín pequeño rallado voy a cambiar ya lo voy a hacer con una espátula con una lengua luego ya sabéis que los ingredientes los pongo abajo un huevo poco voy a echarle otro no sé por qué tenía yo puesto la tenía escrita y tenía un huevo solo pero poco pero no pasa nada ponemos otro huevo voy a batirlo aquí en este mismo en este plato pues cuando la verdura no me apetece comérmelas así cocidas a la plancha o total lleva la proteína y la verdura que bueno y la harina pero en este caso como ni siquiera tiene gluten pues y aceite lo puedes hacer a la plancha o con un poco más de aceite he puesto aceite de oliva yo no gasto otro si hay que por ejemplo para freír que voy a decir yo pues para repostería o para freír mucha cantidad de cuando hago algo dulce rollo o cosas así entonces sí que utilizo girasol pero para para sí para comer de diario oliva eso era un poco de queso rallado el que os guste o el que tengáis y ahora bueno voy a ponerle ahora echando el huevo voy a ponerle un poco más de harina ya veis si hacen en nada en un momentico y ahora le vamos a poner especias aquí tengo curry pero igual esto a gusto de cada uno pimienta ajo perejil esto no dejan de ser pues como unas tortillicas lo que pasa es que al ponerle harina pues son más y cúrcuma son más tortitas pero sin harina pues unas tortillas lo que pasa es que yo normalmente cuando hago tortilla de calabacín frío el calabacín y la cebolla y aquí va todo en crudo porque al ir rallado pues también se hace enseguida no hace falta voy a ponerle un poco más de sal y ahora con una cuchara vamos echando montoncicos a ver yo creo que ya está voy a poner un plato con papel de cocina para ir sacándolas pues ya hemos sacado una tanda y vamos a poner y mirad que pintaza tienen parecen yo que sé algo bueno y algo bueno es pero vamos ya me entendéis que parece yo que sé y es calabacín esto claro para que sea más ligero pues se puede hacer a la plancha en la pancha o en el horno pero yo hoy me voy a permitir el lujo de comerme las fritas porque hoy me porta muy bien así que y ahora un filete de tengo pescado para para segundo plato rodaballo que estaba hoy bueno y he comprado rodaballo y la harina no no he dicho la cantidad pero ya veis cómo tiene que quedar que no quede que se hagan tortitas que no se hagan boñuelos que se quedan más redondos más gordos que se quede una 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 masa más bien bueno ni muy blanda ni muy dura ya lo veis pues no sé ahora lo calcularé pero cuatro o cinco cucharadas no hay más bueno pues vamos ya bueno pues vamos ya casi con la cintina que espuma le sale al aceite pues aquí están ya mis tortitas terminadas y no se ve el color yo no sé por qué no se ve el mismo color que tienen tienen un color mucho más más doradica mejor color que aquí en el vídeo que aquí en la cámara y si las hacéis con harina de trigo también salen mucho más crujientes pero aún así a ver si puedo partir una mirar por dentro están muy buenas muy buenas buenísimas hacerlas y ya me contáis bueno pues un beso hasta la próxima adiós no 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 no